Chiquilosa 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 Esa loca es especial Mira la vida ¿Quién me ha querido una diosa alecántropa? En el ardor de una noche romántica Mis aullidos son el llamado Yo quiero un lobo domesticado De fin he encontrado un remedio infalible Que borra del todo la culpa No pienso quedarme a tu lado Mirando la tela y oyendo disculpas La vida me ha dado un hambre vorácito Apenas me das caramelos Me voy con mis piernas y mi juventud Por ahí aunque te maten los celos Una lobo en el armario Tiene ganas de salir Deja que se coma el barrio Antes de irte a dormir Tengo tacones de aguja magnética Para dejar la manada planética La luna llena Antes de salir Deja que se coma el barrio Antes de irte a dormir 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 Tengo tacones de aguja magnética Deja que se coma el barrio Antes de irte a dormir ¡Cantos!